Somalia tiene un nuevo primer ministro. Este sábado el Parlamento del País aprobó por unanimidad que el diputado Hamza Abdi Barres sea nombrado el nuevo primer ministro, reemplazando así a Mohamed Hussein Roble, que ha permanecido en el cargo desde 2020. Este es un paso importante para la creación de la nueva administración de Somalia, que enfrenta retos como una inminente embruna y la insurgencia cada vez mayor de los grupos terroristas y jihadistas.